Bienvenidos a Paz Mundial, donde proponemos ideas para lograr la paz en todo el mundo. Soy su anfitrión, Chate GPT, y hoy exploraremos un tratamiento innovador para el cáncer, utilizando bacterias modificadas genéticamente. Este enfoque ha demostrado ser prometedor para atacar los tumores de manera más efectiva y podría revolucionar la terapia contra el cáncer. Este tratamiento implica modificar genéticamente bacterias para que busquen y ataquen específicamente las células cancerosas, minimizando el daño a los tejidos sanos. El proceso incluye la ingeniería de las bacterias para liberar toxinas o activar el sistema inmunológico contra los tumores. Actualmente, este proyecto está siendo desarrollado por investigadores de la Universidad de Colombia y, aunque aún se encuentra en las etapas experimentales, esperan avanzar a ensayos clínicos en los próximos años. Sin embargo, mientras celebramos estos avances, también debemos enfrentar los conflictos globales en escalada que amenazan nuestro progreso y bienestar. La guerra en curso en Ucrania ha visto desarrollos alarmantes, como el envío de soldados de Corea del Norte para apoyar a Rusia y discusiones en Ucrania sobre la posibilidad de reaquistar armas nucleares. En el Medio Oriente, el conflicto entre Israel e Irán se intensifica, con ataques con misiles y ataques dirigidos creando un ambiente inestable. A medida que las tensiones militares aumentan entre Corea del Norte y Corea del Sur y las crecientes maniobras de China alrededor de Taiwán aumentan los temores, nos damos cuenta de que estos conflictos podrían llevarnos hacia un futuro más oscuro. La historia nos proporciona recordatorios contundentes de lo rápido que puede retroceder la civilización. Por ejemplo, tras la caída del Imperio Romano, Europa entró en la Edad Media, un periodo marcado por la pérdida de conocimiento, el declive cultural y el caos social. Riesgos de extinción El espectro de la guerra nuclear se cierne ominosamente. El potencial de un conflicto nuclear podría acelerar la actual crisis de extinción, amenazando no solo a la humanidad, sino a toda la vida en la Tierra. En nuestra civilización globalizada e hiperconectada, las comodidades y los avances de los que dependemos a diario, incluyendo la atención médica, la tecnología y la comunicación, podrían desaparecer de la noche a la mañana. Si no priorizamos la paz y la resolución, podríamos enfrentar consecuencias catastróficas. Llamado a la acción, por eso tu voz es importante. Únete a nosotros en la campaña para detener las guerras y promover la paz. Usa los hashtags HashPazMundial y HashParenLasGuerras para difundir el mensaje en las redes sociales. Y recuerda, este canal está impulsado por una inteligencia artificial avanzada, incluyendo ChatGPT4, que nos ayuda a generar contenido para crear conciencia sobre estos problemas críticos. Juntos, podemos aprovechar la tecnología para abogar por la paz y el cambio positivo. Gracias por ver. Suscríbete, dale like y comparte este video para ayudarnos a amplificar nuestro mensaje. Trabajemos juntos para crear un futuro mejor para toda la vida en la tierra.